Sí, señor, y vamos con el top 5 de una vez. 16 de septiembre del año 2024, tenemos que hablar de Japson Chourio, Boris, con otra gran jornada el día de ayer, con el equipo de los padres de los cerveceros de Milwaukee. Actuó poco, pero lo hizo. Sí, ayer le dieron el chat, lo descansaron, le dijeron, bueno, vamos a descansar, pero se presentó la oportunidad de que era importante un hit y el muchacho vino de emergente, dio su hit para ayudar a los cerveceros en su gran momento. En verdad que lo que hace Jackson, bueno, todos los días no deja de sorprender, hasta saliendo así de repente viene, avanza un ratito aquí, vente para acá, y vino a darle el batazo, vino tranquilito, se paró ahí y dio su batazo. Así que para Chourio, ese sencillo le permitió subir su veraje a 274. 274 para cerrar su primera temporada, nada mal para Jackson. Vamos con el número 4. El segundo mejor, el segundo mejor averaje del equipo. El del equipo, imagínate tú. Número 4, tenemos que hablar de Lenín Sosa, y se nos pasó comentarles a Chucho que Lenín Sosa suena para los leones del Caracas. Otra gran jornada para este novato que bueno, que está causando sensación con los medias blancas del Chicago, Boris. Sí, ha aprovechado la oportunidad un equipo de los, un equipo que no tiene ningún chance, está eliminado como de mayo. Sí, correcto. Y bueno, le dieron el chance y lo aprovecha, eso es lo que hay que hacer, no importa qué equipo, si tienen el chance tienes que aprovecharlo, hacer lo que puedas. Y ahí están fajados con los angelinos, y creo que le ganaron la serie contra la primera serie que ganan en la temporada, creo. Sí, señor. Muy, muy bien. Y él se presentó, Lenín Sosa vino a hacer el trabajo, batió el 5-2, anotó uno, empujó dos. Y en verdad con esas dos empujadas dio un doble, que fue su número 13 de la campaña. Y con las empujadas llegó a un total de 32. Así que buen trabajo para Sosa, y que sigan los éxitos. Sí, señor. Número 3. Y tenemos acá uno que conoce muy bien, Boris, Pedrito Páez, que se ha ganado su puesto en estas últimas de cambio con el equipo de los Cardenales de San Luis. Obviamente es el backup de Wilson Contreras, pero ya está cerrando la temporada con 7 cuadrangulares. O sea, está haciendo algo interesante para causar impacto en su primera temporada con el equipo de los Cardenales, ¿no, Boris? Todos saben lo grandioso que es su guante, la forma de manejar, su parte defensiva es excelente. Y su bateo estaba ahí, estaba ahí, le dieron la oportunidad. Al principio eran tres catchers, después seleccionó uno, lo dejaron a él, después Contreras, ahora seleccionó, se quedó él con Jonathan Herrera. Y aunque Jonathan Herrera tiene mejor averaje, ella tiene más cuadrangulares que Jonathan, y ha estado haciendo el trabajo como es. Los lanzadores lo piden, y entonces vemos un Pedrito que se ve muy bueno en el futuro para él, y lo felicitamos por ese cuadrangular, que fue el número 7 de la temporada para él, y que además remolcó dos carreras para sumar 27 en el poco tiempo que tuvo el juego. Así que, felicitaciones y que sigan los éxitos con Pedrito Pajé. Sí, señor, en el puesto número 2 tenemos a Salvador Pérez, ya cerrando este listado. Pero, muy bien por Salvador, por Salvi, porque estos Proyels van a pelear hasta el final. Y ayer con otra ganas. Mira, los Reyes tenían una misión. Se enfrentaban a uno de los peores equipos de la Liga Nacional. Que tenían que hacer, barreros. Y eso fue lo que llegaron a Washington, pum, 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 barrieron. Y ahora están metidos ahí. Están empatados con los Tigres de Detroit. Buscando ver quién se va a quedar con el primer Walcott, quién se va a quedar con el segundo. Pareciera que los dos están metidos. Y los Twins, con esas derrotas que han sufrido, esas cercadillas que le han dado, pareciera que los Twins van a quedar fuera. Pero hay que esperar este fin de semana. Los Royals van a jugar tres partidos contra los Bravos de Atlanta en Atlanta. Correcto. Que van a ser cruciales para ellos asegurar el primer Walcott y para que los Bravos puedan clasificar. Así que vamos a ver qué sucede en esa serie tan importante. Ayer vimos a Salvador bateando de 5-2 y remolcando una carrera. Así que con su carrera remolcada, Salvador llegó a 104. Sí, señor. 104. Pero mira, Boris, tenemos que cerrar rapidito y tenemos que hablar del número uno. Que es nada más y nada menos que un maracallero, Ezequiel Tobar, que instauró un nuevo récord en cuadrangulares para un shortstop en las grandes ligas en una temporada para un venezolano. Grandísimo, Ezequiel Tobar de Maracay, destronando y haciendo historia en su segunda temporada en las grandes ligas. Muy bien, ¿no, Boris? Sí, ayer son 9-5-2, anotó un empujo 2. En verdad que lo que ha hecho él dio su doble 45. Doble 45, doble 45. Que eso también es una marca nueva. 45 dobles. Ha hecho de todo. Ha hecho de todo. Falta uno para el 26. Falta uno para el 26 y por eso hago la corrección. Boris, el tiempo ha sido fatal con nosotros, pero muy dichoso en cuanto a información el día de hoy. Por eso nos vamos en breve al punto, Boris, rapidito. Te voy a dar la pelota para que los Richard Garcés acabes con esto. Y nos veamos el lunes con buenas noticias. Boris, allá. Gracias, gracias, gracias a todos ustedes por acompañarnos de toda la temporada. Ahora nos queda la post-temporada. El lunes nos despedimos de la temporada 24 y les traemos la información de quiénes van, quiénes se quedan para los playoffs. Gracias, amigos. Boris Mirai y Jesús Aldana. Nos vamos y lo dejamos. Vamos al punto con León de Gilberto. Sí, señor. Nos vamos. Chao. Feliz fin de semana. Y gracias por los comentarios. Gracias y agradecidos por los comentarios del día de hoy. Seguimos conectados con ustedes. Así que, bueno, agradecidos en este espacio que tenemos todos los días acá en Béisbol B. Nos vamos entonces y lo dejamos con el punto. See you later. El análisis del béisbol, la opinión experta. Gente de él. Invitados, discusiones. Allí donde no estoy de acuerdo. Porque Juanso, porque Aaron Josh le dieron el billetazo. Y toda la emoción del juego alrededor del juego, como solo la disfrutas en Diamante 23. Llega ahora a Sportsmax News. Todos los días desde las 11 de la mañana. Llénate de todo el contexto del béisbol con la programación de Diamante 23. Disponible en tu proveedor local de programación Simple TV. Inter, Netuno y a través del app MyPlay TV en rojo. Diamante 23 está en Sportsmax News. Vamos más allá del resultado. Gracias. 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 Gracias.